Amigos del Espinal y de nuestro corregimiento de Chicorano, hoy, 25 días después de aparecer en el país el COVID-19, el Espinal no reporta ningún caso. No obstante, el Instituto Nacional de Salud anuncia las próximas dos semanas como críticas para el contagio del virus. Hemos hecho todos los esfuerzos para que las personas no salgan de sus casas, pero aún no hay conciencia y cada día vemos más personas en la calle. Por eso, tenemos que recurrir a nuevas medidas que garanticen la salud de todos los espinalumnos. A partir de mañana, se restringe la movilización vehicular así. Los días impares del calendario no podrán circular vehículos de placas terminadas en número par, incluido el cero. Los días impares del calendario no pueden circular los carros y motos terminados en número impar. En caso de no lograr el efecto esperado, se tomarán medidas más drásticas. Igualmente, debo dar tranquilidad a los espinalunos en el sentido de suspender el plazo para presentar la declaración del pago de industria y comercio del régimen simplificado hasta el 29 de mayo. Ojo, suspender el plazo para presentar la declaración, no para el pago. Aquí no estamos hablando del pago. La fecha del 29 de mayo es que ese día hay que pagar. No, es el plazo de la declaración del impuesto de industria y comercio del régimen simplificado para la presentación de la declaración. Se suspenden los pagos. En tal virtud hemos expedido dos decretos. El decreto 093 de este año, por medio del cual se establecen medidas transitorias para garantizar el orden público durante el aislamiento preventivo obligatorio tendientes a prevenir la propagación del COVID-19 y fue el que les acabé de leer que compete la restricción vehicular, motocicletas y vehículos automotores en los días pares, los números pares, placas terminadas en números pares, incluyendo el 0. Y los días impares, todas las placas de los vehículos terminadas en números impares. Esa es la restricción que acabamos de publicar en nuestro decreto y que tendrá unas multas muy altas y todas aquellas personas a las que ya les hemos hecho comparendos, si nuevamente son sorprendidas en la calle, le iniciaremos un proceso penal cuya cuantía, cuya pena mínima es de cuatro años, máximo ocho años. Se iniciarán las acciones penales correspondientes. Por demás, decirle a los espinalunos que tenemos conocimiento de las necesidades que están viviendo algunos espinalunos en algunos sectores vulnerables. Estamos haciendo todo el trabajo, el censo, escuchando a algunos líderes cívicos, presidentes de junta, para posteriormente irles a llevar unas ayudas. No podemos hacerlo de manera desordenada. Comprendemos la situación para todos los comerciantes, para todos los empresarios. Entendemos la situación de todos los espinalunos, pero tenemos que estar unidos, cumplir con las medidas mínimas de autoprotección que tanto hemos venido diciendo en las calles, las autoridades, la Secretaría de Gobierno y toda la Administración Municipal. Les agradecemos entender las molestas medidas, pero la gran mayoría de espinalunos viene atendiendo las medidas de aislamiento preventivo, pero existen unos pocos, ustedes han visto en horas de la mañana, motocicletas y carros por todo el espinal. Por eso hemos expedido este decreto que empieza a regir a partir de mañana a las seis de la mañana. Por favor, este es el canal, la página de la Alcaldía del Espinal, nuestra fanpage, Juan Carlos Tamayo. Por ahí estamos manejando todo lo oficial de la Administración Municipal, que es todo lo concerniente a lo que tiene que ver con ayudas del Gobierno Nacional y con las medidas a través de decretos nacionales y decretos del orden departamental y municipal. Le agradecemos la atención, le agradecemos que se mantengan en casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Noticias Radar.